Hola a todos, bienvenidos a canal, otra semana más, nuevas ofertas que tenemos en los supermercados Aldi en la sección de bazar, en esta ocasión el miércoles 9 de agosto te esperan dos secciones que vamos a echar un vistazo sección de moda y sección de entretenimiento comenzamos con la sección de moda, recordad que dentro de la descripción tenéis otra información, los demás canales, la página web y en el caso de las sandalias económicas, las tallas van del 37 al 40, realmente no es que haya mucho número tenemos varios colores, azul pastel, bronce metalizado, negro, rosa, un rosa pastel y los números como os he indicado solamente es hasta el 40, material superior y plantilla de piel plantilla anatómica y estas sandalias cuestan 9,99 el miércoles en los supermercados Aldi a 11,99 vamos a tener material 100% viscosa, como veis hay varios modelos de estos monos que las tallas van de la 38 a la 42, nos indica que es de material ligero, con caída, transpirable y sedoso y estará pues estos colores entre ellos el azul como veis a 11,99 más artículos de la primera sección de la sección de moda son estas camisetas de tirantes son packs de dos unidades y las tallas van de la MLXL como veis tenemos colores básicos blanco en un color negro, 5,99 te sale una medida de son casi 3 euros y estas camisetas de tirantes estarán disponibles el miércoles, tienen un alto contenido en algodón y elastano nos vamos de estas camisetas de tirantes al siguiente artículo que son braguitas que las combinamos con la parte de arriba que acabamos de ver en color blanco y en color negro son packs de tres unidades 3,99€ las tallas de la MLXL a 1,33€ saldría cada una de estas braguitas otro artículo son calcetines packs de tres pares 2,99€ sale a 1€ el par y los números de estas calcetines en un blanco, en un gris, en un negro del 35 al 46 con un alto contenido en algodón y veis que son de tobillo los calcetines, en el caso de estos pijamas de la marca Enrico Mori 100% algodón pantalón corto, media manga para ellos o para nosotras a 9,99€ de la MLXL pues distintos modelos de estos pijamas tenemos para nosotras 2€ más barato 7,99€ lo que son estas pijamas de la MLXL pues un color pantalón rosa por ejemplo veis la parte de arriba blanca de cuello de pico y costarían 7,99€ hasta la XL, más calcetines en este caso son más largos estos calcetines del 35 al 46 varios colores entre ellos un gris, un negro, tres pares 4,99€ te sale pues a 1,66€ cada par y de estos calcetines también estarán en beige, nos vamos a pantalones cortos, cortos como veis colores azul marino en un gris nos costaría pues 9,99€ las tallas de la 48 a la 52 estos pantalones cortos más artículos de la primera sección de moda son shorts para correr de la S a la XL las tallas como veis hasta una XL y 8,99€ con detalles reflectantes y en color gris le vamos a tener también, de estos shorts para correr zapatillas ligeras 14,99€ el par pues un negro como veis un azul, las tallas son los números del 37 al 41, forro interior textil, material superior también sería textil, tiene plantilla de efecto memoria y cuesta 14,99€ el par en el caso de las sandalias de trekking cuestan 2€ más, 16,99€ números lo único del 37 al 40€ plantilla interior con efecto memoria y acolchada y el material exterior nos indica que es textil y sintético en un color gris en una tracita y cuesta pues unos 17€ el par y el último artículo de la primera sección y pasamos a la sección de entretenimiento son otras sandalias de trekking, colores más oscuros, tallas mayores un azul como veis un azul marino, un color negro, 16,99€ y los números irían del 41 al 44€ pasamos a la segunda sección de bazar, no es que haya mucho, sección de entretenimiento tenemos juego de tenis de jardín formado por dos raquetas con una pelota, nos costaría 9,99€ en un color lila y en un color verde, además es de la marca Crane y de estos juegos de tenis nos vamos a la marca Mundo Diver a partir de tres años pues tenemos distintos modelos de juegos de pompas de jabón, tenemos una pistola, tenemos espadas y nos costaría la unidad o el set a 1,99€ pues hay varios modelos, un set de tres unidades y el último artículo de la segunda sección como veis nos caía mucho de la sesión de bazar para este 9 de agosto son libros extra grandes para colorear, veis a Tony Jerry, tenemos a Barbie a 3,99€ Hot Wheels de 42 x 30 cm y son libros de 48 páginas, además tenemos DC Super Friends y los Lonitons y estas son las ofertas de la sesión de bazar que te esperan a partir del miércoles, que paséis muy buena semana, nos vemos en otro vídeo con más información y hasta la próxima